¡Malditos! 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 A ver, ha cambiado un voto desde que tiene otro residente Nos anda como va de hecho desde que en marzo del 2020 Es claro que tiene nada porque a la empresa le va a llamar Hola, sí, sí, soy yo, ¿de dónde sacaste miedo? No, claro, que me viene y yo me lo diga, no, claro, que no quiero más giga No, pero, no quiero también de compañía No quiero que me llames más, me tienes de conmigo Ya no lo quiero, bien claro, de que la gente lo dice mal Con cinco baños, la de la protestar Los mejores de tu vida, queridos varios tal Nos convencieron, está muy bien, ya, ya Y así todos los primeros, y a mi lado de la paz Arreglamos por nuestro pueblo desde los tiempos de los ingleses Echamos a las patadas a españoles y portugueses No quería fue a los amigos, si no tuvieron ni que pelear Arreglamos por los blancos, hoy nos tenemos a llegar más Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!